Desde EITFOOD y especialmente desde el equipo de EITFOOD del sur de Europa, os queremos felicitar a todo el equipazo de Viva Azul. Yo recuerdo todavía cuando primero nos conocimos. Fue precisamente en Málaga, en la primera edición de la Smart AgriFood, del evento Smart AgriFood. Allí recuerdo que me impactasteis con vuestro entusiasmo, vuestras ganas y vuestra expertise en un tema que viene a ser fundamental ahora mismo en Europa, que es el tratamiento de las aguas residuales para la reutilización en agricultura y la contribución que hace también a la escasez de agua que no solamente nos afecta al sur de Europa, sino que ya estamos viendo en toda Europa, es muy raro. Desde ese momento os invitamos a participar en nuestro proyecto de Water Scarcity. Habéis sido Pilar Gina Mundial de EITFOOD durante tres años. Hemos atraído un talento, organizando cursos, respondiendo a los retos, transmitiéndolos y ofreciendo soluciones al sector y realmente de alcance europeo. Pero no solamente en temas de agua, también hemos trabajado con vosotros y vosotros habéis desarrollado actividades con consumidores, actividades también fuera de EITFOOD, que hemos ido juntos y seguimos juntos. Bueno, nos ha encantado trabajar con vosotros y juntos vamos realmente a conseguir mucho más. Este año incluso, formáis parte de nuestro Consejo Asesor. Así que, bueno, hacéis 20 años, pero os deseamos que tengáis otros 200 años más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!